Día 51, el esperado Buenas, soy RayDrax y continuamos con la parte 7 de Kingdom Hearts 358 partido 2 días Y vamos a hablar con todos a ver si nos dan algo A ver este Buenos días, encanto Se ha confirmado, el grupo del castillo de olvido ha caído Como hace tiempo que no estamos despiertos, pues no lo confirman Esto de andar buscando cofres del tesoro es una lata, eh No sé cómo voy a... Eh, ya sé, Roxas, ve a por todos los cofres de la misión 14, tío Te recompensaré Vamos a hablar otra vez con él a ver si ya los tengo Oh, todos los cofres Dicen que algunos cofres contienen cosas insólitas, deberías cogerlos todos Aquí tienes, colega A ver qué me da Y guijarro de brillo Esperar un momento que voy a coger el reloj para saber cuánto llevo grabando Ah... y estamos Que se me ha olvidado Eh, perfecto, ya está Y... vamos a ver... Mirar a ver si este tiene algo nuevo Comprar... Nada... parece que nada nuevo Mejor mirarlo así que llegas antes Eh, lo que voy a comprar es este que... Ahí estamos Y... a ver... Ya... A sintetizar, vamos a ver a ver si sintetizamos algo nuevo Anillo mágico Anillo mágico, impulsa éteres Esgrimista, impulsa, pociones Y piromuleto Nah... No puedo... No puedo sintetizarme nada por ahora Así que... Vamos a continuar Te has despertado ¿Has llegado a descubrir qué pasó con la gente del castillo del olvido? Estamos en ello ¿Aún no lo sabes? Lo único que sé es que no te debo explicaciones Y ahora a trabajar Pronto te podrás valer tú solo Estén donde estén los miembros No están aquí para ayudar Bueno, lo que leímos de la barra de recompensa en la parte anterior Os lo voy a explicar otra vez por si acaso Como veis Ahí arriba en la barra de recompensa Nos dan, por ejemplo, tres huecos Este dos Este cuatro Y este tres Cuando lleguemos a lo de la barra de multiplicar por dos Los objetos que nos dan Los multiplican por dos Así que... Vamos a elegir una misión que nos den objetos que no nos interesan Para que la siguiente nos multiplique por dos los objetos Por ejemplo A ver Este, por ejemplo Hierro, panacea y hielo O sea, ese no nos interesa multiplicar por dos Por ejemplo, guijarro brillante y todo esto Pues sí Así que vamos a hacer esta Que no es mi misión de... De esto, ¿cómo se llama? De la historia Y cuidado con las plantas de fuego Vale, no... Nada interesante Esto es una misión de recoger los emblemas de la organización Y también hay que coger Los... Las divisas de unidad Creo que se llaman Que eso ya lo veremos Ahora mismo Nada más que entremos lo veremos O cuando lo encontremos, claramente Tutorial Emblemas de la organización Reúne los emblemas de la organización Que hay repartidos por el mapa Los emblemas tienen un círculo luminoso Alrededor que coge poco a poco hasta desaparecer Si queréis llenar todo el indicador de misión Coge los emblemas mientras estén rodeados Puedes recargar estos círculos Cogiendo otros emblemas O derrotando enemigos Lo que os acordáis, ¿eh? Derrotando enemigos o cogiendo otros emblemas Se llena otra vez O sea, se agranda el... El círculo Y así podéis llenar la barra Pues alguna vez no llegáis a tiempo Y no podéis cogerlo O sea, se os acaba el círculo Entonces lo que podéis hacer es matar a un sin corazón Así que no matéis a ninguno Por si acaso Vale, nada Me voy por aquí Y ahí arriba No sé si lo habéis visto Está la divisa Eso lo que hace es Pues si estáis jugando en la DS Podéis jugar a multijugador En esta misión Esta misión la podéis utilizar ya en multijugador Vamos, esta misión en multijugador Tiene que ser súper fácil Coger todos los emblemas de la munición Con mi peña Pues tiene que ser bastante fácil Vamos por aquí Que creo que así podemos cogerlo más rápido todo Aquí atrás tenemos uno Tenemos este Aquí estamos Matamos a este Y así se hace grande Para que lo veáis ¿Veis? Que va bajando los círculos Y cuando matamos a un sin corazón Se hace grande Vamos a bajar por este Cogemos este A ver si me da tiempo Y cojo ese de aquí al lado Ahí estamos Vale Ahora este que está aquí al lado Matamos a este Para que se dine la barra A ver Cogemos este de aquí No sé si hay alguno por ahí arriba Pero bueno Vamos a coger este Primero vez acerca Vale Creo que lo he cogido de tiempo No lo sé Ya lo veremos Cuando me la parque Si le consigo al 5 o sea O no Vale Otro emblema Matamos a este Ya que se ha dado aquí Y nos tiramos a por este Ahí estamos Por aquí Llegamos antes Ahí estamos Y allí no hay ninguno Y ya hemos hecho la misión Pero nos metimos por aquí Que aquí hay más Y ahí hay uno Y creo recordar que aquí había uno Ahí estamos Lo he recordado bien Vamos a matar este antes de caer Vale pues aquí abajo hay uno Así que vamos a coger este primero Uff Casi no lo cojo Me cago en todo Vamos a coger este Mierda no Uff 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 Estoy ahí al límite Vamos a por este Y nos queda uno solo Que es allí Pues vamos a matar a este antes Que puede que climes Pero más o menos Como lo he dicho yo Para Conseguirlo Alá ya lo tenemos Todo al 100% Este mismo Ya consigo un poco de diferencia Matando a esto Bien Bien Ahí estamos El claxon sanador Un poco de guiles Los guiles eran Para sintetizar objetos Los guiles no Los platines Y siempre que me equivoco En los guiles fantasía Bueno Me quedan ahí En la cabeza Volver al castillo Bueno pues ya tenemos Otra misión Hecha Al 100% Y ahora creo que podemos Ir a A las omisiones Y conseguir ¿Cómo se llamaban? Emblemas creo que se llamaban Las divisas También Las divisas Y que podemos conseguirlas Hierro Y divisa de unidad Que esto es Juega la misión Con otros En modo multijugador Y ya tenemos Un nivel a espacios Día 52 En soledad Nueva anotación En el diario De roxas Vamos a ver Que mi equipo Hostia Tenía dos huecos Y no Lo sabía A ver Tengo algún Oh Tengo un nivel más Voy a poner este aquí Este Aquí Estos niveles Aquí Y yo que se A ver Como me equipo esto La voltereta aquí Esto aquí Esto aquí Y creo que me puedo equipar Otra Unidad Ah Tenía que equiparme esto Es verdad Unidad de habilidad Para explicaroslo Esto que me aumentaba la fuerza Lo quitamos Y vamos a ver La unidad de habilidad Que desbloquea una habilidad De la arma Y vamos a ver Que arma Que habilidad me ha dado Extra combo Haces un daño cada vez mayor Mientras sigas el combo Así que esa es una habilidad Bastante buena Así que Os la recomiendo Si elegís esta arma Claro Cada Cada arma Tiene sus Habilidades Ahí Nada Ya está Y a ver Los misiones Os lo voy a enseñar El menú de los lesiones Todas tus misiones Tanto si las aceptaste Como si no Se guardarán como misiones Intenta cumplirlas todas A ver Os voy a enseñar Las Las Esto Investigar Esta es la misión Anterior Que hicimos Que no consiguió Al 100% Como veis Aquí Solo que nos darán Hielo Pero Aquí no podemos Consiguir nada Solo un cofre Aquí como veis Hay dos cosas Que hay que Desbloquear Que es la divisa Para hacerla En el multifugador Y La otra creo que era La otra no me acuerdo Que era por ahora Ya lo veremos Más adelante La divisa era Roja Y la azul No me acuerdo Para que era Porque había una roja Y otra azul Así que vamos a hacer Otra misión Los Encorazón Son más y más Poderosos cada vez Toma Te será muy útil Enlaces De nivel Oh Algunos Paneles De nivel No aumentan Tu nivel Sino que Generan una zona De enlace Enlaza Paneles normales De subida de nivel En esta zona Para multiplicar Los niveles Que ganes Vamos Esto es Super importante Que me lo voy a equipar Pero ya A ver Vamos a equiparnos Eso Nivel Aquí estamos Es Vamos Hay que elegir Que tenemos Que quedarnos Ahora mismo Y esto Pues A ver Donde lo meto Yo ahora Para los de los niveles Me lo voy a quitar Porque Vamos a Hacerlo ya A ver Esto es Así Y lo único Que puede ser Es que me quepa Aquí A ver Vamos a meter Esto aquí Esto aquí Y Esto aquí Esta vuelta Y Y ya Tenemos El hueco Y A subir Nivel A saco Y ahora Estamos en el nivel Donde estoy A nivel 9 Ya Estamos subiendo niveles Rápido Y yo creo que ya está todo No me he quitado nada No Perfecto Solo me he quitado pociones Que ahora Tengo 2 En vez de 3 Y ya está Por este hueco Que hay aquí De nivel Multiplicado por 2 Así que ya está todo Perfecto Ya he subido bastante nivel Por ahora Y no creo que estos Me den nada más A ver ¿Has oído lo que ha sucedido En otro castillo? Me he librado una buena Y todo por ser un vago Me parece que no nos dan Nada nuevo Nos dicen cosas nuevas Eso sí Si han desaparecido Si han desaparecido Lo han hecho De nada sirve llorar Pues nada Y este no creo que me dé Nada nuevo Hasta que avancemos En la historia Creo yo Hasta que no Aumentemos De De rango Como veis No nos dan nada nuevo Eh Ah vale Está agotado Menos mal Bueno menos mal no Porque se lo había comprado mejor Pues nada Vámonos Cero otra misión Después de subir unos cuantos niveles Por el momento ya solo en las misiones Bueno pues Nos vamos solos Habéis visto Ahora ya multiplican por 2 Los objetos Así que da igual Así que da igual Que Que misión Elijáis Pero claro La gravaz Es la última Aunque ya da igual A ver Vamos a hacer esta Ha aparecido una gravaz Un tipo de Un corazón muy raro Llamado desertor En cuanto a los que acabo con ellos Pero esto no No lo había cargado ya Pues vamos allí Vamos a por los desertor Busca y vence Los desertor Ya hay 3 cofres A ver por aquí Por ahí atrás No podemos ir Y ahí hay un cofre Y ahí hay otro Vamos por este primero Porque Es más rápido Una poción Y ahí arriba No puedo subir O por aquí Si que puedo Vamos a ir a esta Vale No puedo subir ¿Cómo cojo ese cofre? Creo que por ahora Tampoco me voy a comer Los cofres De aquí todos Así que De allí no llego Hasta No va a ser que Que tenga suerte Y haga Uy No se cumplió Bueno pues nada Vamos por arriba A ver si hay algún cofre Por la otra zona Esta tampoco La podemos conseguir Al 100% Como veis A ver Pues allí no hay nada Vale Seguimos Seguimos por aquí Que estarán aquí abajo Todos los desertos ¿No? Allí está La divisa Y nada Por aquí no hay cofres No, 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 no Vamos a por la divisa Esta Divisa de unidad Por aquí no hay ningún cofre Ahí está Nos quedaremos Como siempre Con un cofre No nos pegan Los desertos Así que Vamos a por el cofre Y ya Ahora sí Ahora sí A ver Me voy a poner para atrás Y voy a tirar piros Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Habéis visto cómo meten? Voy a curar ¿Cómo nos atacan A no ser Uy, va ¿Y el piro? ¿Dónde el coño le he tirado? Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno La paliza que me han metido Bueno Pues ya no tengo Más Más curas Así que vamos a ver Eso que subí nivel Y habéis visto Lo que me quitan Madre mía Madre mía Que me van a matar Lo veo venir Que me van a matar No tengo Para curarme Nada Vale, vale Ya sé Voltretas Voltretas Matamos a uno Y nos vamos Pero cagándole Echáis Vale, vale, vale Voy bien Ya sabéis El truco que es Escapar Nada más que matéis a uno Estoy súper tenso ahora mismo Porque no quiero quemar Vale, voy bien Vamos No te vayas Uy, uy Vale Y nos queda uno Y ya está Nada Misión completada Nos quedamos Con un Cofre Por abrir Que ya lo consiguiremos Más adelante Así que ya nos podemos ir Me cago en ese cofre Lo voy a intentarlo otra vez La última A ver si llego Que yo siempre tengo Ahí El mono El mono Todo No, no Déjalo Paso Nos vamos de aquí Va Vuelve a la canción Divisa y libera espacios Y ha visto Se multiplica por dos Todos los objetos Que hemos conseguido Así que vámonos De recompensas Quiero decir Lo de al lado No Día 53 Nada nuevo Por aquí Y no creo que me den Nada nuevo Así me voy a equipar Algo nuevo Aquí Ya que esto Me voy a poner este aquí Y pociones Ya está Con pociones Esas pociones Van bien Aunque me quedan Pociones Necesito ya Quiero paneles Ya de cura Pero por ahora Ahí estamos Y bueno A ver Tengo Vale Voy a hacer otra misión La del coladura Ese Eliminar al coladura ¿Me matará o qué? Como me mate Me voy a cagar en todo Ojo a veces También con las plantas Venenosa Vamos a poner El coladura Dos cofres Que hay Y las divisas Habían tres Cosas para desbloquear Que yo creo que lo veremos A ver Nada más Ya me vienen estos A ver Estaros quietos Me encanta esta arma Me encanta Por aquí no hay cofres Ni nada Mira, mira Aquí está la divisa De unidad La tenemos aquí al lado Aquí no hay cofres No hay cofres Toma ahí Que hace Hace Aquí no hay cofres Aquí no hay cofres Aquí no hay cofres Como mola Pero Ahí está Uy Va Vamos a ver si Yo no sé, que he quitado como un... No sé ¿Pero he visto la vida que quita? La bicha esa Es que no puede ser normal eso Es que me quita un castañazo y después Me voy a curar Con todo ya Porque... Ah, vale, cuando pega a sus castañazos Está inmune y no puedo pegarle A ver Tenéis que cuidar... Hay que ir cuidando con esta Está un tolerado Cuando pega a sus golpes no podéis pegarle Habéis visto, se le quita el blanco fijo En serio ha pegado el suelo y no le... Uy, va, uy, va, casi me da eso Y ya está muerta, ya está muerta Ahora, venga Vamos de aquí Por aquí no se puede pasar Continuamos Pero aquí tiene que haber un cofre, ¿no? Tampoco Pues bueno A ver si el bicho este que... Nada El sin corazón ese de los objetos No sale nada aquí Así que continuamos Y aún me falta coger los cofres Tienen que estar por aquí metidos El coladura Este es un monstruo... Bueno, un monstruo Un sin corazón bastante fuerte Pero... O sea, hay que pegar el momento justo Y... Y ya está O sea que... Tampoco es... Nada distinto Que los demás Una panacea Se ve que hay que pegarle En el momento adecuado Ya, pero... Y se piro Ah, si le pegas a la... A la ala se cae, creo Antes de matarlo Me veo por el cofre que no lo acabo de volver Tío, vamos por aquí arriba Que antes he visto que hay que inspeccionar la zona Que había tres cuerpos para poder bloquear Vamos por aquí a ver Aquí no hay nada Ahí Ahí lo voy, eso quedará No, pues nada, me ha pasado la explosión Aquí está cerrado Por aquí me caigo Y por aquí no hay nada Más adelante lo investigaré todo y os lo enseñaré Cómo se consigue las cosas que hay que desbloquear Una pución, una pución ¿Pureter? ¿En serio? Porque por aquí no hay nada que desbloquear Vámonos para arriba A ver por aquí si hay algo Nada Y aquí por último Desde aquí lo miramos todo ya ¿En serio me he caído? A ver, ¿dónde está el coladura? Hay que buscar el coladura, ¿sabes? Oye, pero ¿y eso? Ah, está ahí, mira Bueno, pero antes vamos por aquí A ver si hay algo por aquí para desbloquear Por aquí no hay nada, pero ahí tampoco Vamos por aquí atrás a ver si hay algo Vale, pues creo que no hay nada Ya hemos investigado por todo A ver Él se vuelve con un poco y nada Así que ya está Vamos por aquí Hostia, hostia, hostia A ver, ¿dónde está el tío este? Te me va a matar aún Voy para allá que allí hay más espacio y ya vendrá Me voy a cargar a estos, macho, porque Ah, menos mal Ya han descuercido A ver, ¿vienes o qué? Me voy a quedar aquí a ver si viene Nada, no viene Hasta aquí hay más espacio para luchar contra Por aquí no viene el tío este, ¿eh? Un golpeado Eh, hay una explosión ahí Se vuelve a la cámara, ¿eh? ¿El tío este? Lo veo venir que me va a matar No sé por dónde está ni nada Ahí va Ahí está Venga, vamos Me va a matar Me tiro hielo Que vaya ahí pegándole Bueno, va, que le queda poco Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Va, no te acerques a ir Vamos, vamos, ahora, vamos Vamos, ahora, vamos Vamos, ahora, vamos Le he tirado, le he tirado, le he tirado Vamos, vamos, vamos Que está a punto Ahí está, vamos ¡Hala! Misión completa Técnica aérea he conseguido ¡Hala! Misión completa 100% Bueno, al 100% no Porque me sale Que tengo que coger algo Pero eso ya lo veremos Creo que esas cosas Son las que se pueden conseguir En holomisiones Aquí, eh, no Eso ya lo veremos Ya lo conseguiremos todo Como más adelante Estaré súper fuerte Y Pues entonces esto se conseguirá Pero vamos Súper rápido Y yo me las pasaré antes Para saber dónde están las cosas Pero sin grabar Realmente Y así, pues, entonces Lo veremos Pero súper rápido O lo misión es que me lo pasaré antes Para saber Dónde están las cosas Y encontrarlas Y bueno, yo con esto Creo que me han hecho Una Un buen día Y una buena parte Con Con un colador ahí Técnica aérea A ver eso qué es Vamos a ver lo que es Técnica aérea Material de síntesis Pues nada Y la divisa Para los Los que quieran jugar multijugador Esta misión Y por último Voy a equipar Algo en En el objeto Que he conseguido O sea, en el Pociones A saco Ala, oye va ¿Por qué no se ha puesto ahí? Ahí estamos Pues bueno Lo dejo aquí La misión de la historia En la siguiente parte Dadle a like si os ha gustado Comentad lo que queráis Y suscribíos gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego ¡Gracias!